Cabla trae para usted las soluciones de Cuidel, fabricante líder de atención diagnóstica que se caracteriza por mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo a través del desarrollo de soluciones que puedan conducir a mejores resultados para los pacientes y brindar beneficios en la atención médica. Socio comercial de Cabla desde el año 2011, distribuidor autorizado en México. Estos productos son líderes en el mercado en cada una de sus especialidades, entre los cuales se encuentran pruebas para enfermedades infecciosas, anticuerpos fluorescentes directos con experiencia en virología, instrumentos de sobremesa que combinan la amplificación dependiente de helicasa patentada de Cuidel con detección de fluorescencia para ofrecer resultados moleculares con un enfoque en los mercados de vías óseas y de complemento. Productos de inmunoensayo fluorescentes y productos de diagnóstico molecular de mano aprobados por la FDA AmpliView. Le invitamos a conocer nuestros sitios web, blogs y redes sociales donde encontrará mayor información y artículos de interés. Cabla, soluciones para un diagnóstico oportuno.